¡Vamos a dar unas palmas! ¡Que ríe, coño! ¿Me dijo que no es de fiesta o no? ¡Sí! ¿Alguien repite aparte de ellos dos? De las ocho. No sois gente con una vida. A vosotros tres también. ¡Madre mía! Habéis llegado tarde, pero ya os quedáis aquí. Es que antes salí bailando también. Estamos celebrando la muerte de Berlusconi. Ahora dicen, soy italiana. ¿Entendéis? De Madrid. De Madrid. Pero bueno, todos somos italianos ahora. Tú eres italianos, entonces el fado que lo somos. No, ya lo he dicho antes. A Berlusconi le debemos mucho. Los que tenemos una edad y teníamos 15 años cuando llegó Telecinco a España. La de pajas que han caído con la mamachicho, ¿eh? Mamachicho me toca. Era una canción sobre el abuso sexual, ¿eh? Me toca cada vez más. Mamachicho me toca, me toca, me toca. Defiéndeme tú. Ay, pidiendo ayuda, ¿no? Por favor, este viejo italiano está viniendo a por mí. ¿Qué le debemos también a Berlusconi? Sálvame, ¿no? Joder. O sea, cada vez se ha muerto, sálvame. Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Hay fans de Jorge Javier Vázquez de aquí o...? Es que tengo cultura. Vale, guay. ¿Cómo? Que lo he encontrado hoy. ¿Se ha muerto también Jorge Javier? Casi, casi, casi. ¿Sí? Está acabadísimo, ¿no? Nada, nada. No ha habido manera. Es la droga. Quiero que no... Estás calentando para el orgullo, ¿lo visteis, no? Madre mía. ¿Hay gente gay aquí? Yo vivo en Chueca, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema. ¿Aquí? 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 ¿Tú eres gay? Letros maravillos. Eh, vi. Bueno, sí. Que te gusta comer coñón más que otra cosa, pero... Es lo de vi... Bueno... Una polla que te mando por aburrimiento, ¿no? Pero no... A ver... Yo soy entero. Yo vivo en Chueca. Me gusta seguir por Malasaña a ver si pillo con alguna chica y tal. Si se da mal la noche, pues me voy a Chueca y me pongo una polla, ¿eh? Siempre hay, ¿no? Nada, nunca he estado. Nunca he estado con un hombre que una vez sí que me quedé encerrado en un baño. No abría el vestillo en el bar. O sea, estaba en un bar ahí en Chueca. Y soy muy claustrofóbico. Y digo, hostia, ¿cómo salgo de aquí? Y yo super agobiado. Y empecé a gritar. No me escuchaba nadie. Y digo, ¿cómo coño salgo de aquí? Y... Me voy a buscar una solución. Y empecé a buscar una solución. Y de repente vi que por suerte en una de las paredes había un agujero. Y dije, bueno, voy a pedir ayuda por aquí. Y me acerqué a la agujero aquí en la boca para pedir ayuda. Y me comí una polla, ¿eh? Un pollofre, un pollofre, perdón. Un pollofre que es lo que se lleva Chueca. Habéis visto esto, ¿no? Gofres con forma de polla. Este era de carne. Eh... Saladito. ¡Glory Hall! ¡Glory Hall! Se llama, ¿eh? ¡Glory Hall! ¡Glory Hall! ¡Glory Hall! ¡Glory Hall! ¡Glory Hall! Y que no somos los tíos también. Los que van a... ¿Cómo son los tíos? Eh... Los que van al otro lado, ¿no? Los que están del otro lado de la pared del chupeteo. Eh... Si no te acordarás de eso ya, pero... ¿Cómo son, no? Que llegan y de repente vi una pared con agujeros y dicen... Bueno, pues, que la voy a morir. ¡Glory Hall! ¡Glory Hall! Hay que tener los cuadrados. A ver, se han quitado las ganas las patatas ahora. ¡Glory Hall! ¡Glory Hall! A ver, este es un formato que está guay. Venimos a probar texto. No esperéis mucho. Son diez euros. ¡Glory Hall! ¡Glory Hall! Es lo que hay. Pero viene grandes cómicos. Viene... Leo Harlen. ¡Glory Hall! ¡Glory Hall! Por diez euros va a venir aquí. ¡Glory Hall! Que encima no cobra los cómicos. Pues Leo Harlen está contando en su casa billetes ahora mismo, ¿no? Tiene también Dani Rovira. Y cabeza de cartel tenemos a Santiago Pascal. Os ha gustado porque sois de Vox, ¿eh? Muy bien. Adobe, tú no le gustas. Bisexuales no quieres. Y ahora el sexo... Normal. Como si el otro fuera raro. Pero... André no he visto yo porno de lesbianas. Madre mía. No lo he pasado. He visto tanto porno de lesbianas que ya he acabado viendo porno de viejas con perros. Es mentira, joder. No os pegáis. No era con perros. No era con caballos. No era con perros. No era con caballos. Pues mamachicho me toca, me toca cada vez. No sabéis, ¿eh? Que era una canción sobre el abuso sexual. Sexual harassment. No sabíamos que era, ¿no? Las mamachicho. Pobres, que será de ellas, ¿no? Perlusconi, ¿no? Perlusconi, ¿no? Lo han llevado al tanatorio. Y le han dicho al tanatorio, al tanatopractor, pues lo he estudiado para el monólogo. Le han dicho que lo dejaran, bueno, que lo dejaran bien, que lo dejaran guapo y tal. Y ha dicho el tanatopractor, ha dicho, no, no hay que hacer nada. Y ahora un muñeco de goma. No me jodas. Y creo que tienen una montada ahora mismo en el tanatorio. Están todos los colegas de Berlusconi y todos los que quedan vivos ahí, pues entre putas, ¿eh? ¡Ay, putas, coca! Y está cantando el Belachao. Y dice, es una canción antipartista. Y a nosotros nos da igual. Venga, sí, obela, chao, obela, chao, obela, chao, 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 chao. Yo me he follado a una puta. Obela, chao, 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 chao. Madre mía, Berlusconi, qué grande, qué grande. Tengo muchos amigos que lo adoran. Bueno, pues, amigos puteros, básicamente. Lo que hay, cortan ante la chaqueta, el que tiene el botón así apretado. Santiago Pascal, ¿eh? ¿Habéis visto cómo lleva...? Va apretado. Va apretado, eh. Si tiene así la chaqueta, ¿qué será del boxer, no? De... Ese calzoncillo lo que debe estar sufriendo. Esa polla llena de españolidad, ¿no? Bueno, aquí el monólogo... Quiero dejar claro que es un monólogo facha, básicamente. No hay gente de izquierdas. La gente de izquierdas no acude a votar. Tampoco vienen a sos de comedia. La gente de izquierdas solo está en Twitter. Viven allí todos... Quejándose de chistes... ¿Tú eres de izquierdas? Eh, sí. No, pero... Bisexual no tengo. Pero bueno, ha habido presidentes bisexuales de derechas. Mira a Mariano Rajoy... Eh... Me encantan los catalanes. Pues... Voy a los glory halls de Barcelona. No echáis de menos a Mariano Rajoy un poco. No. ¿No? No, no. No. Pues el que viene, el otro gallego que viene, tampoco... Ya, ya, ya. Tú eres de izquierdas, eh. No, no me gusta ninguno. ¿No te gusta ninguno? Eres anarquista. Sí. Eres de Ciudadanos, que es ninguno ya. El centro político en España es como un agujero negro. No saquéis partidos de centro. No. No. CdS. ¿Os acordáis, no? De CdS. Sí. Vota CdS. Vota Libertad. Vota por el centro democrático y social. Everybody. Vota CdS. Vota Libertad. Vota por el centro democrático y social. No puede ser de centro y ser como radicales como... ¡Somos de centro! ¡Somos de Ciudadanos! ¡Pero! ¡Somos de Ciudadanos! ¡Pero! No te metas boca. No te pega, ¿no? Tienes que ser contra derecha forrao o perro flauta, ¿no? En plan... No. No, no puede ser, ¿no? Los que habéis votado alguna vez a Ciudadanos estáis ahora como mierda. Me han pillado. Me han pillado mi agujero ideológico. Yo confiaba en ese tío que salía en bolas financiado por el Banco Sabadell. Hostia, ¿qué denuncia política estoy haciendo para empezar el monólogo, eh? Guay. Es que lo de vota CdS no se acuerda a nadie, ¿no? A Suárez en sus últimos años le decían, ¿te acuerdas de CdS? Y dice, no, 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 no. Bueno, un chiste de Alzheimer, ¿no, tío? Ya está. Ya está. Dejo de hacer este tipo de chistes y voy a hacer chistes del... ¿No sabes quién es Suárez? No. ¿No? Son muy jóvenes, ¿no? El del aeropuerto sí. El del aeropuerto sí. ¡Aplausos! 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 Me ha dejado así, sí, pilladísimo. ¿Quieres Ortega y Gasset? El de la calle, eh? De las tiendas. O como decía Esperanza Aguirre, sí, me encantan Ortega y Gasset. ¡Aplausos! Esperanza Aguirre que hace monólogos ahora, eh. Así estamos. No, era... Fue el presidente de la transición el que decidió... Bueno, yo qué sé qué hizo. El que aguantó ahí cuando llegó Tejero. ¿Os acordáis de Tejero? Sí, sí. No Fernando Tejero, el de aquí... El del bigote, ¿no? Se siente, coño. Pues eso, ¿no? Pues chistes de una labra. Tiro chistes de taburete, no os preocupéis. Nada, he vivido en el barrio Salamanca mucho tiempo. Es verdad que nos han pillado manía. Fueron a por Bárcenas, fueron a por rato, fueron hasta por taburetes. No lo pillaron, no lo pillaron. Estaban en casa de dron. Este chiste solo lo han reído los que no tienen gusto musical. Los que no sabéis quién es dron, vais por el lado correcto de la cara. A casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa, a casa de dron. Que bueno, dron seguramente es uno de los que le pagaba en sobre su padre. Qué lío, qué lío. Qué referencias culturales estoy metiendo todo por la muerte de Berlusconi. Bueno... Han pasado más cosas en el mundo. Ha ganado Guardiola, la Champions... ¿Dónde está? No tengo ningún chiste sobre eso. Guardiola es un ser superior, mea colonia, ¿no? ¿No os parece? Sí. O sea, es calvo y es guapo, siento calvo. Yo me quedo calvo y soy un puto... Soy Filemón, no me jodas. Guardiola es un figurín. Sí, sí que está cada año más bueno. ¿Cómo lo hace? La droga. No, la droga. Es independentista y eso siempre sienta bien. ¿Hay catalanes aquí? ¡Joder! Ha sonado aquí a... vamos. Al de Vox diciendo... ¿Qué santo catalán? Que ya tengo fichado a la bisexual. Pero tú no estás con ella, ¿no? Ah, bueno. ¿Y un trío? ¿Los tres? Los han ofendido, eh, mucho. ¿Ah, sí? Sí. Pues es que es decir bisexual. Y a los tíos te lo molan como bisexual. Ya da igual, ¿eh? Como bisexual. Es verdad que el porno lésbico... Nos ha hecho daño, ¿eh? ¿Cómo es ese porno lésbico? Esa mujer que llega a casa, ¿no? Tiene... Llega a una mansión, ¿no? Siempre tienen mansiones. Tienen una mansión y de repente el abandonado del marido llega a su amiga, ¿no? ¿Ya? ¿Ya?